Este diálogo ser un mío, maje de santo hará Ay, bote, jacuaporada, felicidad ya muero Ay, poti, bamborejú, hipote mía, botepe Señe, acuambute, tepe, humaite, mañón gato Ay, potante ser un mío, mi ahí te lo lepa, hume A esa iba con un hume, te le goza por cuete Ahora vende ya ver, de la alquera malmaba Vem, borajú, hipote mía, bato, rosa, není ver Ay, potante ser un mío, mi ahí te lo lepa, hume Ay, a esa iba con un hume, te le goza por cuete Ahora vende ya ver, de la alquera malmaba Vem, borajú, hipote mía, bato, rosa, není ver Ay, potante ser un mío, mi ahí te lo lepa Amén 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 Amén